muy buenas tardes los saluda forros y funda sánchez perú en esta oportunidad les estamos mostrando esta belleza hermosura bmb con instalación de slider ahí pueden ver un slider con bases en acero brazo en aluminio topes en nylon garantía total instalación de tubo de escape m4 con línea en acero inoxidable ahí está amigos ya sabe estamos ubicados en la avenida aviación 1504 al costado del grifo primas del óvalo arriola lima perú whatsapp 997 741 883 gracias buena tarde bendiciones